hola chicas como están que tal bienvenidas a mi canal bueno el día de hoy les tengo un tutorial de maquillaje este es el maquillaje en tonos azules y morados rosados como ven es un maquillaje así tipo pop bien colorido pero que es muy bonito y puedes combinarlo con de repente prendas de tonos naranja o prendas de tonos melón para que para que el maquillaje azul resalte más tu rostro entonces bueno me gustó este maquillaje y aparte lo he combinado con esta con esta pincha de color azul pero también este maquillaje es ideal para las chicas que tienen ojos azules nos va a quedar muy bonito este maquillaje pero nosotros también podemos usarlo como ven y depende de cómo tú combines nada más el color con tu vestuario y bueno chicas entonces ahí les dejo con el tutorial y bueno vamos a aplicarnos primero el primer para sombras para que nos dure todo el día nuestro maquillaje voy a aplicarme un color beige debajo de las cejas y un color rosado bien clarito en la cuenca no y vamos a ir difuminando ahora un color moradito que es mate vamos a aplicar en la cuenca y también vamos a ir difuminando hacia arriba no ahora un color más intenso es un fucsia y también lo vamos a ir difuminando en la cuenca hacia arriba no y por último un color morado que le va a dar más profundidad a nuestro maquillaje ahora el color azul es este maquillaje es más para la noche entonces yo he utilizado un color azul brilloso lo que tiene bastante brillito vamos a mojar el pincel y lo vas a aplicar ese color para que sea más intenso y en la parte de abajo de las pestañas van a hacer lo mismo en la parte inferior de más claro a más oscuro ahora vamos a delinear nuestros ojos bueno en este caso un ojo que ya que me falta el otro ya lo tengo listo delineamos muy bien con un delineador líquido o ustedes pueden hacerlo con un delineador en gel un lápiz delineador de peneno y también vamos a delinear en el lagrimal en la línea de agua con un lápiz negro ahora vamos a revisar nuestras pestañas para luego ponerme las pestañas postizas y delineamos nuestras cejas y rellenamos si fuera necesario corregimos con corrector listo ya tengo mis pestañas postizas y ahora le aplicó el rímel o máscara de pestañas para que esté todo ok limpiamos el polvo que de la sombra que ha caído debajo de las pestañas aplicamos iluminador en crema vamos a hacer los contornos e iluminación y como ven aplicó en la zona donde más quiero resaltar no difuminamos todo muy bien estoy usando una esponjita por ahí atrás también hito y utilizamos ahora para el contorno los colores más oscuros para cubrir en las zonas que queremos ocultar no y definir un poco más el rostro difuminamos todo muy bien una vez que hemos aplicado ahora vamos a sellar con el polvo este es para el contorno es más oscuro y ahora vamos a sellar en la parte que hemos eliminado no que nos queda con el polvo translúcido aplicamos el rubor iluminador los labios ahora nos toca y estoy utilizando un labial de nix es un labial en crema aplicamos un poco de iluminador en sobre los labios para que de esa luz y bueno chicas y me puse esta vincha como ven ahí y listo bueno chicas espero que les haya gustado mucho este video de verdad que lo he hecho con mucho cariño para ustedes me encanta hacer este tipo de maquillajes que tengan bastante color y bueno como les dije pueden utilizarlo para cualquier ocasión pero que sea sobre todo de noche ¿no? de noche es ideal este maquillaje como ven ahí las pestañas postizas para que sea algo más dramático su look ¿no? serán las pestañas grandes eso es opcional ¿no? si ustedes quieren ponerse pestañas lo pueden hacer si no lo pueden dejar así simplemente se rizan las pestañas bien rizadas y se aplican su máscara de pestañas y nada chicas más bien pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo para saber que les pareció este tutorial y también las que no están suscritas a mi canal las chicas que están viendo este video y aún no están suscritas no se dejen de suscribir aquí abajo en el botón rojo donde dice suscribirse para que les lleguen nuevos videos que voy subiendo a mi canal cada semana ¿no? bueno estoy tratando de subir cada semana esta semana ha sido realmente muy este... muy ocupada para mi y bueno he tratado de darme un tiempo para hacer este maquillaje en realidad a mi me encanta hacer los videos pero yo también tengo un trabajo, tengo una vida, tengo una familia entonces trato de darme un tiempo para poder hacer este video ¿no? y no dejarlo sin ningún tutorial en la semana y bueno chicas nada, eso sería todo ya por el video de hoy y espero que les haya gustado mucho ya saben, le dan like si les gusta el video compartanlo y nada nos estamos viendo hasta el siguiente video chicas cuídense mucho, bye